Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Date una vuelta bien grande, cono, que no haya nadie. Yo creo que son los que maté, que le di doble mocha el hit. Sí. Que venía por 80, por ahí por la colina. Yo creo que han sido esos los dos que han venido. No creo que vengan más. Bro, vaya campón voy a hacer. Le voy a dar una vuelta de muro a la casa y todo pegado, ¿sabes? Por final sí tenía los techos de metal, ¿no? Sí. Pero claro, es que no te puede arriesgar, pero de todas formas te pone a petar. Es que no les da tiempo, tío. ¿Por qué hemos usado siete pepos? Literal, literal. ¿Está todo limpio, cono? Sí, yo no veo a nadie por aquí. Vale. Me voy a echar HQ. Yo me estoy llevando todo, ¿eh? Armarios. Todo el metal me lo veo haciendo puertas. Me voy, ¿eh? Estoy un falla. Estoy petado, bro. Ahora, ahora le toca a Spider Woman. Terminad de traeros lo que queda, loco. Ahora la azul y yo 3.0. Ya subió dos puntos, ahora es tres. Bueno, qué mierda va a hacer. Bro, que te pico el saco. Está puto asco, la verdad. Escúchame, es que son 8 pepos en la segunda planta, hasta te la vas abierta. Pero da igual, es táctico. Es táctico, cono. Ya, no se puede ni hacer, no se puede cono, ni hacer por mí, ni arriba. Sí se puede, pero yo no quería hacerlo. Cono, crafteate caja y arriba en las tres luz ronca y la segunda planta, ponlas, tío. 25 puertas de garaje estoy haciendo. Es que el pasillo del horno lo voy a poner también de puertas de garaje. ¿Cuántos pepos tenemos? No sé. ¿Cuántos pepos tenemos? ¿No lo habéis puesto? Allá va, tú. No, yo no los traje. En la caja de... 6 pepos, 6 pepos, 1 C4, 7 pepos. ¡Eh, eh, eh, raideo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! 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 Son dos raideos, tú. ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! El Guille tiene un buen olfato. ¿Dónde es raideo, Guille? En dirección Bois. No he visto nada todavía por aquí. Creo que estamos a la izquierda, eh. Era cerca, eh. ¿Habrá sido esta de la torre, Guille? No, yo creo que esa no, sí. Creo que sí. No, por aquí, loco. Están para allá, bro. No ha sido, Guille. No, te has pasado, Guille. Qué vani de coña. Mira, aquella de ahí arriba puede ser. Aquí. ¿Sí? Creo que sí. La base es esta. Escucho gente dentro. Bro, los airdros, ¿cómo no? Tú que te ha ido muy lejos. Vete pa' casa, hermano. Tú que te ha ido muy lejos. Que estás más lejos que cualquiera. No, yo estoy a la Arguille. Corre pa' casa, bro, que tienen los airdros esos C4. Es aquí. Lanzapezbo, el tío de la barda y Full HQ. ¿Está, eh? ¿A dónde estoy yo, hermano? ¿Está dentro? Por aquí tiene la puerta. Aquí, sí, abajo. Aquí tiene la puerta. Por detrás. ¿Pero están dentro? ¿Se han grife allá? Sí, 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 sí. Están ahí, sí. Con puertas. Y me ha cerrado. Le he metido hit y ha cerrado. Unos cepillos. Un HQ blanco con un lanzapezbo en la espalda. Lleva a partir. Voy a poner otra puerta. Cono, en cuanto te cojas los airdros, vente con pepo, bro. Tienen esa y dos más van a poner, creo. Esto tier 2, ¿no? Va a piquear. Seguro. Le piqueo desde aquí arriba, hermano. No, no, déjalo que salga. No pique, no dispares. Déjalo que salga. Si ponen la tier 2, van a estar abriendo y cerrando. Déjalo. Déjalo. Está puesto, tío. Claro, claro. Claro, es que no merece la pena que no haga eso. Dime cuándo la quitas. Pongo a los airdros, cono. Cayendo. En cuanto a los tengas, cógete dos pepo, 30 explosivas y un C4 y 20 con un lanzapepo, bro. Van a arreglarlo para quitarlo, bro. Este me hace y se me poneo que ha salido. Otra puerta. Abre. ¡Tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! Lo he reventado. 3 pepo, cono, un C4. Y... 30, 40 explosivas, sí. Está abierto, otra vez. Con el banco puesto. ¡Oh, no lo he visto, tío! Esta a la izquierda no va a salir. Me ha tirado. Tengo un saco cerca, Guille, eh. Que no salga. Tengo un saco, eh. Tiene arriba, hermano. Pues tengo un saco aquí, tío, de casualidad. Pero no tardáis. Acabo de quitar el banco. Estoy aquí. Está volado, ¿no? No. Ahora sí, hermano. Le he metido 5 hits, bro. Y no muere, tío. Pues ya está, ya está. No nos va a dar tiempo a llegar ya. Me he empanado, bro. Vamos para allá, vamos para allá. Cógelo. Equiparos rápido, vamos para allá todos. Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub que a veréis cómo merece la pena. Esto ya han pegado el viaje, bro. ¿Ahora es que tenemos alguien detrás? ¿Son ellos? Ah, no, que sí. Pero mira. Y que nos viene saltando, será mentiroso. Si miras radar, eran ellos. Bro, ¿sabrán de al viaje? ¿Quién está saltando la base? Nosotros. ¿Tiene jaleras? Sí, pero dentro no están, bro. A ver, dame, dame pepo y eso. Esto ya anda al viaje, bro. ¿Quién tiene semi? Vale, ya, nada. ¿Va a cargar de explosiva? Sí. ¿Está adentro? Sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! Oh, hay un monkey. Hay un monkey. ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas el micrófono? ¡Hey! ¿Puedo sacarle tu coca, por favor? ¡De verdad! ¡De verdad, mi amigo! ¿Tienes un micrófono? Close to you. Vale. Close to me. No, no. Abre, abre, abre. Menuda sorpresa te va allá, va. Abre. Tengo un premio para ti. ¿Lo peto ya de una? Sí, vale, ya. ¿Lag? Este ya ha movido el loot. Está con AK, ¿eh? We speak so nice. No, no ha movido el loot. Tenéis el tipo detrás, ¿eh? Cuidado. ¿Podría encender a ese satchel que se ha apagado? Cubrí al rededor, ¿eh? Tengo saco aquí. Estoy cubriendo por atrás. Me ha aparecido el loot atrás, Lintena. ¿Sí? Pero no sé si ha sido del techo o de la base. No, Chris. Nada, ya ha movido el loot, ¿eh? Lo he explotado y me he explotado, ¿eh? Lo he explotado y me he explotado. Puerta abierta. Cuidado, ¿eh? Vuelvo. Bajan, 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 bajan. Carga pepo y apunta. O mejor mete otro pepo para adentro. Mete otro pepo para adentro. Estoy llegando, ¿eh? Está abierto. Muerto, muerto. Buena. Está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. Me ha tirado. ¿Me habéis dejado mi cuerpo? Sí. Levántame, levántame, tica. Levántame. Mi cuerpo. Ahí. Está vivo, dices. Enciendo la torcha, gente. Espérate, espérate. Ya está muerto, ya está. ¿Se ha quemado? Sí. Se ha quemado. Lo que sea decir, me enciendo la torcha. Y a un arma que no lleva aliento. Ya está, ¿no? Que me bugue, ¿no? Han movido loot, yo creo. Sí, han movido loot. Hay que loot, ¿eh? Hay semis y todo. Hay armas. Pero AK no, ¿no? No lo sé. Echaros todo encima y vámonos. No, anda a un viaje. Anda a un viaje, se nota. Sí. Qué armas de mierda. Se han llevado los más buenos ya. ¿Qué armas había? Amy, Thompson, aquí, Javier. Bueno. ¿Has cogido ya todo? Sí, yo creo que ya no hay más nada. Vámonos. Vámonos. Venga, vámonos. Pues nada. Es feo. Al vecino le toca. Al vecino, no sé yo, ¿eh? Me quedan un pepo. No sé cuántos quedan en casa. Dos o tres como mucho. C4. No sé si me da, ¿eh? No sé si me da para el vecino. A la mano por puertas, ¿no? Sí, por puertas puede. Ahora probamos. Que no, que no. Esto no está con agua. Tora, papeta. Bro, se ha puesto el armario en Tigrisfeo de revés. Mira, como no ves, te lo ha facilitado y todo. Voy a ir pensando en eso. Guille, dale un beso a los satchel. Dale un beso. Bésalo. Otra vez. Es mi pollo, bro. Dos por uno. Han pezado los dos satchel encima, ¿sabes? Sí, espérate. ¿Y quién ha muerto más? No sé. Contigo, de la mano. Buah. No le he hecho daño a los dos, tío. Tiene que haber tirado los cuatro al suelo y au, ¿sabes? Uf. Me he reventado. Y a mí también, padre. ¿Sí? ¿Te he matado? No, no, no. Buah. Es que me reviento yo aquí para tirar los pepos, ¿eh? ¿Dónde la calma? Otra vez ha tocado carne, ¿eh? ¿Sí? Sí. Está ahí la entrada, pero voy a petar el techo y au. ¿Cuántos teques? ¿Eh? Ninguno, pero lo peto. ¿Quitaros? Vaya tío, tío. A mí me da igual que no tenga nada, bro. A la, me he caído en todos los sacos. Metal aquí. Que va un motopico. Haja mierda. Polvora. Eso hay de po... 200 de azufre, ¿eso es lo que tiene? Madre de Dios. ¿Un cuerpo SMG? Yo, hola. Bro, bro, bro. ¿Qué le pasa? Me ha dejado atascado. ¿No te gusta restregarte? Rompel armario, bro. Pfff, vaya justísima santa mierda, bro. Pilla todo lo que pueda. ¿Entra todo? Uh, aquí, ahí, chabones. Siente low. ¿Gente fuera? Coger lo que haiga y vámonos. Ahí hay piedra. ¿Podéis pillar? Todas las divis y todo tirárselo al suelo. Tíralo todo al suelo. Que si no mañana ese pilla las dos escopetas que le queden ahí y la lía. No, vosotros os quejáis de la Zurulli 1.0. Pero anda que este... ¿Quién está afuera? Uh, toma esta. Pues quédate a vivir ahí. Vamos para casa. Bro, que se mete en el senti, hijo de puta. Que lo que yo te diga. Le da un tonto una trompeta. Ay, míralo. Es que le da a un tonto una trompeta y mira lo que sucede. Vídeo de YouTube. No creerás lo que le sucede a este tonto cuando le da una trompeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Amaduro, amaduro. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Amaduro de 2005. Ábrale paz a ustedes. Amaduro. Lo de 2005. Voy a matarlo a todos.